En una excavadora 3.25 el motivo fue que tiraba mucho aceite a chorros por los dos respiraderos que traen, trae uno arriba en la tapa de punterías y otro acá abajo por el monobloc en medio, me decía el operador que tiraba bastante aceite y el nivel siempre estaba a nivel o hasta más arriba, que era algo raro, entonces ya la paramos, ya revisamos y vimos que el aceite tiene, lo voy a abrir y ya lo sacamos. aquí algo, vimos que trae, es muy delgado, incluso escuchen, como si fuera agua, pero no es agua, es diésel, se le está yendo el diésel, se le está yendo el diésel, hazlo hacia abajo, al aceite de motor, posibles fallas, bueno mire, por aquí tiraba por este respiradero mucho, mucho y por ese otro que es el de la tapa, el nivel siempre estuvo a nivel o inclusive más alto, aquí en la bayoneta fue lo raro para el operador que dice oye tira bastante y bastante y contrario sube en vez de bajar, pues bueno ya sabemos que es diésel, posibles fallas que hemos tenido en otras máquinas, el motor C7 o C9, son las ligas de los inyectores que es lo más rápido, más común o más económico que podemos hacerle, hemos intentado también en otras ocasiones, algo que más tiene comunicación es la bomba de alta, ahí está la de transferencia, la del aceite, la del diésel, que posiblemente también se dañe y deje pasar aceite, perdón, diésel al aceite, es más delgado, pues se filtra más, en esta ocasión no quiero moverle ya la bomba de alta, creo yo que va a ir por las ligas de los inyectores, traen como tres ligas cada inyector y dos separadores, vamos a sacarlos a ver cómo salen, verdad, para quitarlos, bueno en otra ocasión también les voy a decir, batallamos así, cambiamos la bomba de alta, no era de otra máquina, cambiamos las ligas y seguía pasando, subiendo el nivel y tirando mucho aceite con diésel, o sea no puede trabajar la máquina, optamos por quitar los seis inyectores, los mandamos a revisar y sí, eran esos, eran dos inyectores que estaban no abiertos, tenían fisura, me decían que tenían una fisura, se cambiaron, lo repararon y quedaron, entonces esta vez esperemos que no sea nada de eso, ni la bomba de alta, ni los inyectores dañados, creo yo, vamos a ver primeramente lo básico en quitarlas, los inyectores, cómo quitarlas, hay que quitar este tubo, quitar la tapa, estos tornillitos, una vez quitándolo, pues van a estar los inyectores ahí, los vamos a poder ver, quitamos el que va aquí al turbo, ese tubo, ya quitamos todos los tornillitos, está sucio, lo vamos a lavar, pero en esta ocasión nos vamos a levantar, eso ya es cuando vayamos a armar, nomás nos fijamos que no caiga nada, levántalo mejor, voy con tu pie mano, dale, levántalo pues, despacito que no vaya a caer nada adentro, y esta es la metada tapa de punterías, con mucho cuidado, aquí están los inyectores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vamos a hacer aquí, vamos a quitar los arnecitos, con mucho cuidado, de cada uno, quítalo haciendo, son los pasos a seguir, aquí, aquí, salen hacia atrás, este, posteriormente, vamos a buscar la llavecita de esta Allen, creo que es la 5, la 4, voy a revisar bien, es un tornillo aquí y otro acá, y vamos a empezar a sacar de uno por uno, los vamos a poner en secuencia, por ejemplo, pues, no sé, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, creo que se cuenta de acá para acá, del simulador para acá, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay que marcarlos, este, para cuando los volvamos a poner con las ligas y todo, ponerlos así como los quitamos, verdad, para que no haya problemas, este, pues bueno, aquí están todos los arnecitos, ya los quitaron, vamos a buscar la llave Allen que entre aquí. Gracias. Gracias. Ya sacamos 5, la mera verdad, sí se dificultó con el de golpe hacia arriba, encontramos otra técnica, la que habíamos hecho, se mete, pues nosotros metemos este de candado, ustedes pueden meter, pues otra cosa, total, que haya palanca y algo para meterle un tubito aquí, es el mismo procedimiento, le metí este y luego le meto la, aquí está, se lo meto aquí, esto es para que, para que no se venga la cadena, déjese lo meto, ahí está, esto es para que la cadena no se salga para acá y pues, pues, pues para no, no topar aquí, es el mismo procedimiento, no es que traigo una mano, ahora vamos a ver si se puede ir, ahí va, sin tocar el plastiquito negro ese que se ve donde conecta, ni la bobina de arriba y ver dónde va a topar el tubo, es mejor que tope en estos tornillos, en estos, que en estos o en estos, verdad, ni aquí, ahí está topando, con cuidado que no tope nada, ¿cómo es aquí Manuel? ¿así? ¿me dale para arriba? Ahí, ahí está, dale fuerte, ok, ahí está, y ahí está, con mucho cuidado que no se caiga la aline, no creo que se caiga, porque tienen la aline así, pero bueno, pues ya, ahí está, con cuidado, y ahí está el otro inyector, ya son los cinco inyectores, ahí está, con cuidado, no se me vayan a dañar, otra cosa importante, ya cuando los, ya sea que le cambiamos estas liguitas, las venden en Marisa y en Cadeco, son tres liguitas negras y dos respaldos, son diferentes, este es más chico y este más grande, ustedes si lo van a hacer, pues quítenlos primero, cómprenlos o coticenlos, y luego van poniendo, por ejemplo, el delgado abajo, o una fotografía, el delgado abajo y el grueso, el respaldo, liga, liga, respaldo, tiene que, así como los quitan, pues deben de ponerlos, aquí se ve que si están medias dañaditas las ligas, esperemos que eso sea, están como tostaditas, ya están, se ven ahí dañadas, miren ahí se ve, eso no es normal, aquí tampoco eso es normal, y no, pues nos vamos en todas, no es normal nada de eso, pues bueno, otra cosa, cuando los pongas, estas ligas, pues nomás con un exacto, un piquito, pum, lo sacas, pum, pum, ya, eso es lo de menos, como quitas pones, van a, no nomás van a llegar a ponerlos, nosotros tenemos, o ustedes tienen que, ya sea usar la pura manguerita y con la boca, succionar hacia adentro, pero no te vayas a comer el aceite, ni el diésel, hay que meterlo en ese orificio, vamos a ver, nosotros tenemos la bombita, no la teníamos, antes usaron la pura manguerita, con la boca hacia, le succionaron hacia atrás, pues bueno, esta manguera limpia, obvio que tiene que estar limpia, se mete aquí, ahí va, ahí va, ahí va, es la izquierda y no la muevo muy bien, ahí va, ahí se metió, tienes que darle hasta adentro, hasta donde ya no tope, y eso lo vas a hacer con los seis, seis pistones, seis agujeros, donde van los inyectores, donde tope, ahí me topó, ahora con la bombita vas a hacer hacia atrás, menos, dale hacia atrás, y si están viendo, ahí va, ahí va, ahí va, va a quedar aceite aquí, o diéselo, ahí va, quita la mano, aquí un poquito, ahí va, ahí va, ahí se va llenando, ahí va, miren, vean que va llenando esto, si ustedes llegaban y ponían el, ponían los empaques y los inyectores, el motor no les prende, así me ha pasado, no les va a prender, se va a ir, nunca va a prender, me ha pasado, y lo hemos hecho, inclusive he ido yo a checar, y resulta que cambiaron un inyector, aunque sea, y pues no prendió, y quitan marcha, y que el motor se amarró, y que por la culpa del inyector, y no, lo único que hicieron, no hicieron es sacar esto, dale otra vez Manuel, para adentro, y para afuera, ahí va, si se fijan, miren, todo el chorrote que nos está saliendo, así le tenemos que hacer, cuando, fíjense, estaba vacío este, todo este diésel con aceite, lo tiene en el pistón, y nunca va a prender, de mí se acuerda, ya nos ha pasado, miren, fíjense, aquí es un cuartito de litro, no sé cuánto sea este, sigue saliendo, sigue saliendo, ya no le vamos a sacar, este, hasta cuando ya vengan, las ligas, y pongamos los inyectores, pero, esto es el problema, tienen que sacarle, el diésel y el aceite, a cada pistón, a cada donde van los inyectores, y luego pues ya, ya para armar, ya nada más, se vuelven a hacer, las ligas se ponen, pero siempre saquen el aceite, que si no lo sacan, están fritos, no van a prender el motor, se van a asustar, y pues es eso, por lo pronto ahorita, pues ya, les comento, a lo mejor ya nomás le saco a ese, ese era para que ustedes vieran, o a lo mejor muchos ya saben eso, este, pero nosotros ya ahorita tapamos, la limpiamos, y ya, pedimos las refacciones, y ya cuando vengamos, pum, le damos a ese, lo metemos, sacamos al otro, sacamos al otro, el otro, el otro, el otro, y así, y ahí el motor debe de prenderles a la primera, cuando lo armemos, este, pues, se los va a mostrar que debe de prender al puro chas chas, ya les voy a decir, si optamos por mandar esos a arreglar, a revisión, un mantenimiento, o si nada más cambiamos las ligas, pues bueno, esto es muy importante, miren, ya se llenó, dale otra mano, para que vean lo último, ahí está, sigue saliendo, entonces vamos a, le tienen que hacer a todos, pero ya cuando vayan a instalar ahorita, pues a lo mejor le voy a sacar todo, y cuando vengamos a armar, pues se van a llenar otra vez, por lo que haya quedado en los rieles, ahí internamente en la cabeza, pues bueno, hasta ahorita ya quedó, hasta ahorita ya quedó,